¿Qué pasa? Inspectora Velasco. Buenas noches. Bienvenida. He tomado muy malas decisiones en mi vida. Decisiones que terminaron por destruir a mi familia. Claro Video anunció el estreno de su nueva serie La Negociadora, protagonizada por Bárbara Mori junto a un gran elenco y 1111 Films TV. Bárbara Mori regresa a las pantallas dando vida a Eugenia Velasco, una encumbrada abogada criminalista quien está a punto de enfrentarse al reto más complicado, donde el pasado regresa para atormentarla, ya que terroristas han sitiado la ciudad con bombas y tienen a decenas de rehenes en su poder. Eliminaste el problema, pero no sus consecuencias. Yo los puedo ayudar. La justicia nos alcanza a todos en algún momento. El amplio y reconocido grupo de actores que integran La Negociadora está conformado por talento mexicano y colombiano. La Negociadora Drama Policíaco de 12 capítulos se encuentra ya disponible en Claro Video a partir del 11 de febrero del 2021 para México y Latinoamérica y en pantalla para los Estados Unidos. Los usuarios de Claro Video podrán disfrutar de la negociadora además de miles de títulos en diversos géneros como series, películas y documentales ingresando a www.clarovideo.com. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.